...dominicanos, autorizado por la Comisión de Prevención del Tema del Coronavirus. En nombre de la Autoridad Portuaria y de don Víctor Gómez Casanova, está representado por el licenciado Aníbal Piña, director de gabinete, subdirector ejecutivo, el director de logística, Amin Vázquez, y el director de operaciones, Cruz Montero, así como el señor gobernador de la provincia, doctor Teodoro Ustino Reyes, la doctora Yamilis Ruiz, de la Dirección Provincial de Salud, y la licenciada Elta Gracia Cedeño, en nombre de San Carlos Mara. Pasamos con don Aníbal Piña, que le dará mayores detalles técnicos de este desembarque hoy en la provincia de La Romana. Muchas gracias. Aníbal Piña. ¿Se llama ayer? Sí. 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 Buenos días. En nombre de la Autoridad Portuaria Dominicana. No puede. Y de manera especial de la Comisión Presidencial para el control y mitigación del coronavirus en la República Dominicana. Queremos dar las gracias al pueblo de La Romana, a la gobernación, a todas las instituciones que han hecho posible que 40 dominicanos y dominicanas que han estado trabajando como tripulantes para la línea Royal Caribbean por cruz puedan estar aquí en su país de regreso hasta tanto pase esta pandemia que no le permite trabajar a bordo dado que ustedes saben que el servicio de cruceros está suspendido en todo el mundo por ahora. De manera que es un día grandioso para nosotros y para ellos. Para nosotros porque hemos hecho posible con la autorización del señor presidente de la República el licenciado Daniel Medina que ellos puedan venir a compartir con sus familiares y para ellos porque significa algo muy importante. Esta es una operación que debe durar alrededor de dos horas 40 dominicanos y dominicanas que van a ser sometidos a inspección después del protocolo del Ministerio de Salud Pública y que de inmediato después de hacerse las pruebas correspondientes van a ser trasladados a un centro de ahí se va a un momento. Muchas gracias. Señor gobernador. Señor gobernador para que nos dé detalles en relación a esta llegada de 40 dominicanos aquí al puerto de la Romana. Bien. El gobierno dominicano tiene el compromiso de dar soporte a cualquier dominicano y en todas las circunstancias. En esta oportunidad tal como han dicho las autoridades de la autoridad portuaria hay 40 dominicanos que hace un largo tiempo estaban varados en alta mar. Lo más importante es que el pueblo sepa que se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias y de seguridad para garantizar la salud del pueblo dominicano que estamos en tierra frita. Nuestros hermanos han de contar con nosotros. La comisión que maneja el coronavirus en la República Dominicana es un trabajo arduo que nosotros estamos en la obligación de apoyar. Lo más importante es garantizar que dentro de poco tiempo estos dominicanos puedan reunirse con su familia sanos por completo. En tal sentido el gobierno dominicano sigue aunando esfuerzos con todas las instituciones para tratar de que podamos vencer la pandemia que afecta el mundo en estos momentos. He dicho hasta la saciedad grandes retos grandes ganancias. El pueblo dominicano ha ganado en la unidad de todos como lo estamos haciendo en estos momentos. Y ganaremos porque demostraremos al mundo lo que es el sentido de lucha del pueblo dominicano que hará renacer de nuevo la economía de este país. Son momentos difíciles pero tenemos grandes soldados en el campo de batalla que harán que al final de cuentas levantemos la bandera de la victoria como dominicano y yo siento mucho orgullo del trabajo que podemos hacer como gobierno. Agradezco inmensamente la oportunidad que dio el gobierno presidido por Danilo Medina Sánchez y los organismos que dependen del Estado para que estos dominicanos puedan recibir el trato como compatriota que nosotros estamos obligados a ofrecerles. Muchas gracias. El licenciado Amin Vázquez que es nuestro director de logística tiene ya los detalles. Bueno, sí, la operación ha sido coordinada con las agencias estatales. Queremos agradecer al secretario Romano por la cooperación que nos ha dado y hace posible gracias también al Ministerio de Relaciones Exteriores también por la coordinación de ellos el Ministerio de Turismo Autoridad Portuaria Dominicana y la gobernación de la provincia. Esperamos que ustedes puedan también tomar alguna información de los dominicanos que vienen para que ustedes puedan constatar del servicio que se está dando y que la protección de los dominicanos tanto en suelo patrio como también en alta mar es prioridad para la República Dominicana y el presidente y el presidente Danilo Medina. Gracias. Doctora Yamir, el protocolo que se aplicará en el día de hoy. Muy buenos días. En representación de la Dirección Provincial de Salud, Ministerio de Salud, como epidemióloga provincial estamos aquí para dar seguimiento a lo que se ha estado haciendo con la vigilancia de los puertos o los puntos de entrada. En todo momento estas personas son evaluadas para conocer su estado de salud de forma que cuando vayan a entrar nos aseguremos que no vienen con síntomas se les realice una prueba rápida que certifiquemos que no cuentan con la infección viral y entonces así son trasladados al centro de aislamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Les vamos a permitir que puedan tomar las impresiones a unos cuantos de los tripulantes dominicanos. Volvemos y reiteramos esto se hace en el puerto de la Romana por las especificaciones técnicas con que cuentan estos barcos y el calado que tiene este puerto. Este puerto es un puerto madre es el puerto principal de arribo de embarque y desembarque de cruceros del país y estos barcos tienen un calado que ustedes pueden ver el tamaño la dimensión que solamente el puerto de la Romana lo tiene la República Dominicana. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y esperamos que la población quede concientizada de estas labores que vamos a realizar en el día de hoy. Son 40 dominicanos que estaban varados en alta mar que por fin después de 62 días van a pisar tierras finas. Muchas gracias y tengan buen día. Muchas gracias. Bien. estamos transmitiendo en vivo estamos transmitiendo en vivo no tengo personas por eso me estoy bajando la me estoy moviendo la mascarilla en este momento estamos transmitiendo en vivo y directo desde el puerto de la romana desde el puerto turístico de la romana ustedes pueden ver observar a mis espaldas la presencia de un crucero que pertenece a la línea royal caribea este crucero ha traído de vuelta a 40 dominicanos 40 dominicanos tripulantes cuando decimos tripulantes significa que elaboran en las líneas de crucero en este caso en royal caribea estos 40 dominicanos de acuerdo con la información que han ofrecido las autoridades estaban varados en el exterior trabajan para laboran para esta línea de cruceros y han sido traído de vuelta aquí al país específicamente a la romana a través del puerto de la romana porque bien ha dicho moisés félix moisés félix ha dicho que se trata de un atracadero un puerto que reúne las condiciones para recibir este tipo de embarcación estamos hablando de 40 dominicanos que llegan a esta oportunidad pero ya el pasado lunes 18 de mayo se había completado la llegada de tres grupos de dominicanos para un total de 231 significa que los días los días 16 17 y 18 de mayo llegaron tres grupos de dominicanos y no ha sido hasta el día de hoy que ha llegado otro grupo de tripulantes dominicanos que elaboran en líneas de cruceros significa que 231 que habían llegado al país y 40 en el día de hoy entonces completan 271 dominicanos que laboran que trabajan en líneas de cruceros que ya han sido traído al país están siendo sometidos todos los tripulantes a labores de desinfección son desinfectados además podemos observar a mis espaldas un equipo del personal de salud del ministerio de salud pública que está realizando labores de desinfección de todo el que está involucrado aquí en este operativo de desembarco o de recibimiento de recibimiento de los dominicanos de los criollos son desinfectados pero también quienes llegan en este crucero al igual que en todos los demás luego son trasladados a una zona un área de aquí del puerto turístico de la romana donde hay un personal de salud pública del ministerio de salud pública allí entonces se le conoce el historial de salud su estado de salud y también son sometidas son metidos a una prueba rápida para detectar en la cob y 19 que es la enfermedad como se le denomina al nuevo coronavirus luego son trasladados hacia un centro de confinamiento de aislamiento dispuesto por las autoridades hay varios en el país pero recibí la información de que los dominicanos que están desembarcando pero que comenzarán a desembarcar en el día de hoy serán llevados trasladados a un centro de aislamiento que opera en boca chica esa es la información que he recibido en el día de hoy en este operativo de recibimiento han estado presente el gobernador provincial teodoro ursino reyes ángel mendoza quien hasta hace poco fungía como su asistente en la gobernación y ha sido designado como director o encargado de la aldea cultural de la romana también la doctora yamiris ruiz quien es la encargada del departamento de epidemiología de la dirección provincial de salud que dirige la doctora rina reyes y moisés felix quien es el supervisor regional de la autoridad portuaria dominicana que es la institución que lleva la voz cantante o la jerarquía en los puertos del país nos encontramos en el puerto de la romana y ya están llegando los dominicanos que elaboran esta línea de cruceros vamos a ver si alguno de ellos quieren decir algo a los medios de comunicación que estamos aquí presentes bienvenidos bienvenidos y queremos estamos en vivo en este momento queremos saber cómo se sienten qué opinión ustedes tienen sobre ya estando aquí en tierra dominicana después de tres meses casi ok bueno por ahí un protocolo a seguir una pregunta de qué ciudad tú eres de san pedro de macorís y tú de la romana cuál es tu nombre bien yo dirijo ok de aquí la romana y san pedro de macorís cuál es tu nombre alex 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 tolentino que bien bueno cuidado si de familia del periodista el pido tolentino garrido bueno cómo te sientes que estamos en vivo en este momento tu nombre y de qué pueblo tú eres mi nombre es adán coco reyes soy de puerto plata de puerto de la liga dominicana por su cuenta que estamos giovanni giovanni brito del monte bueno estamos en vivo en este momento desde el puerto turístico de la romana este ha sido las expresiones el sentir de estos dominicanos de estos criollos que elaboran como tripulantes tripulantes significa que trabajan que no son pasajeros y en estas líneas te crucero en este caso de la línea royal caribe entonces vamos a continuar aquí con este reporte en vivo y directo ustedes pueden ver a mis espaldas el crucero que ha traído de vuelta a estos dominicanos hacia su tierra continúan llegando con con todo su equipaje se muestran muy alegres están muy felices porque aunque estarán en un centro de aislamiento en boca chica de acuerdo con la información que hemos recibido pero tras pasar a cumplir con este riguroso protocolo con este riguroso protocolo luego entonces estarán junto con sus amigos y familiares tras cumplir con este protocolo repetimos repetimos un grupo de 40 dominicanos ya está dominicanos ya están desembarcando en el puerto turístico de la romana han sido traídos en un crucero han llegado en un crucero que pertenece a la línea royal caribea y este grupo de 40 criollos están siendo ya sometidos a un riguroso protocolo de inspección de inspección están siendo desinfectados por especialistas del ministerio de salud pública y luego son trasladados a un área aquí en el puerto donde son sometidos a un cuestionamiento para saber su historial médico y también a una prueba rápida para detectar la kobe 19 finalmente trasladados a un centro de aislamiento en santo domingo ya el pasado lunes 18 de mayo se completó un grupo de 231 dominicanos y 40 en el día de hoy son entonces 271 en total que hasta el momento han sido traídos de vuelta a su país por líneas de cruceros claros claro con el apoyo del estado dominicano de las autoridades dominicanas como en el día de hoy que están presentes diversas autoridades el gobernador teodoro sinos reyes el gobernador de la romana moisés félix quien es el director regional de autoridad portuaria también aníbal piña quien es el subdirector ejecutivo a nivel nacional de autoridad portuaria está están aquí presente también varios medios de comunicación que cubren los acontecimientos locales y nacionales recuerde que soy franklin goldero reportando en vivo desde el puerto de la romana pueden seguir las demás redes sociales en instagram como franklin goldero en twitter franklin goldero y en nuestra página web franklin goldero.com además de compartir esta transmisión en vivo que estamos realizando son dominicanos que elaboran en crucerios en este caso para la línea royal caribe y provienen de diversos puntos del país corto plata san pablo manporís la romana como ustedes han escuchado bien con todo y su equipaje son sometidos a desinfección por parte de las autoridades y lo único que a ellos que no le da mucha felicidad es que no estarán no pueden reencontrarse en lo inmediato con sus familiares de manera directa porque tienen que ser trasladados hacia un centro de aislamiento que de acuerdo con la información que hemos recibido se encuentra en boca chica vamos a tratar de continuar entrevistando a estos tripulantes trabajadores de líneas de cruceros que están de vuelta en el día de hoy hoy jueves 11 que la comunidad católica celebra el día de corpus cristo en el año 2017 hemos llegado a tu país gracias a la joya de caribe que nos trajo acá de qué lugar eres? Villaverde Villaverde la Romana Villaverde la Romana Villaverde la Romana Villaverde la Romana ¿qué te parece reencontrarte con tu familia? excelente es un placer gracias gracias tu nombre de qué pueblo eres? bueno, yo soy de Puerto Plata 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 también dentro del crucero ¿cómo ha sido el trato? el trato ha sido de hecho una excelencia porque al fin al cabo no se trató de un modo como si fuéramos una zona de contagio y tú sabes, o sea, había un buen ambiente algo caluroso y lo suficiente para uno mantenerse a salvo eso es bueno, gracias a Dios por eso y estos tres meses fuera de tu tierra ¿qué ha significado para ti? bueno, ese asunto va bien con la pandemia ya uno tiene que aprender a valorar más la vida y dejar de estar con tantas payasadas hoy en día eso es lo que yo considero que haya pasado muchas gracias que tengan buen día ¿tú de qué pueblo eres? Puerto Plata Puerto Plata también bueno, hay muchos tripulantes de líneas de crucero que provienen de Puerto Plata de la Romana en días pasados, el pasado 18 el pasado 18 de mayo cuando se completó un grupo fraccionado de tres de dominicanos que llegaban, que llegaron, fueron traídos en estas, por estas líneas de cruceros el 18 de mayo que se completó un grupo de 231 durante tres días consecutivos se mantuvieron llegando acá a 16, 17 y 18 de mayo algunos de ellos inclusive son de la zona sur del país otros de la zona norte de Santiago de los Caballeros y otras provincias del país continúan llegando los dominicanos los que trabajan, que son tripulantes en las líneas de crucero y que ya están de vueltas en el país ¿Cuál es tu nombre? Gracias ¿De qué pueblo tú eres? Puerto Plata ¿Cómo te sientes? Súper encantado, también por la oportunidad ya de regresar a estar con nuestros familiares ¿Tienes hijos? No, no, no Ok, gracias Bueno, este es el ambiente, este es el ambiente de alegría de los criollos, los dominicanos que elaboraban o laboran en líneas de cruceros como tripulantes, claro si son tripulantes significa que trabajan en esas líneas de cruceros un ambiente de mucha alegría, de satisfacción porque aunque serán sometidos a un riguroso protocolo por parte del Ministerio de Salud Pública dentro de poco tiempo, cuando cumplan con todo esto, podrán tener un contacto más directo con sus familiares por ahora ya están en su tierra ya están en su tierra y repetimos, en este operativo de recibimiento están las principales autoridades de la provincia el gobernador Teodoro Lucinos Reyes también Aníbal Piña, quien es el subdirector nacional de autoridad portuaria y tenemos también a Félix, Moisés Félix, quien es el supervisor de autoridad portuaria para la región este del país entre otras autoridades, está también claro, no puede quedar fuera la responsable del departamento de epidemiología de la Dirección Provincial de Salud, la doctora Yamiri Ruiz quien ha explicado que inmediatamente cuando se produce el desembarco de estos dominicanos son sometidos a labores de desinfección son desinfectados, luego son trasladados a un área aquí en el Puerto de la Romana donde son sometidos a un cuestionamiento para saber su historial médico y tras conocer su historial médico reciben la prueba, son sometidos a la prueba para detectar la COVID-19 finalmente trasladados a un centro de aislamiento que de acuerdo con la información que ha recibido opera en Boca Chica en el día de hoy se recibió un grupo en el día de hoy se recibió un grupo de 40 dominicanos pero ya el lunes 18 de mayo se había completado durante tres días consecutivos el recibimiento de 231 dominicanos estamos hablando que hasta el día de hoy hasta el día de hoy entonces se completa el total de 271 dominicanos tripulantes de líneas de cruceros que han sido traídos de vuelta a tierra dominicana recuerden que este es un reporte en vivo y directo por las redes sociales por parte de Franklin Cordero seguir nuestras redes sociales porque estamos siempre informando a cada momento los diferentes hechos, acontecimientos que ocurren y esta es una noticia positiva es una noticia positiva por el reencuentro de estos criollos con su gente, con su tierra aquí siendo traídos por esta línea de cruceros Royal Caribbean otras también han hecho lo mismo en días pasados esta línea de cruceros no solamente traen de vuelta a los dominicanos claro que sí, en sus rutas llegan a otros países que se les permite el desembarco de sus nacionales Franklin Cordero reportó desde el puerto turístico de La Romana en este operativo de recibimiento de tripulantes dominicanos que elaboran en líneas de cruceros en este caso Royal Caribbean cuídense mucho, bendiciones Los municipios y anuncios y construcciones de la crisis la cliffs demeden Medio cruceros con el uso de fría